Hello my friends, how are you today? Welcome back to another English lesson En este video les voy a hablar de collocations, pero con los verbos take, keep y give Estos verbos significan tomar, mantener y dar También les voy a explicar algunas conjugaciones básicas como son Be in past, was he where, be in present, am, is, are Y be future, que es will be En el video anterior les expliqué lo que era la forma simple de will, un futuro simple Ahora les voy a explicar un futuro continuo, will be Vamos a explicarte primeramente las collocations en su forma sencilla Take medicine, tomar medicina Take time, tomar el tiempo Pero aquí funciona más bien como take your time, tómate tu tiempo Take control, toma el control Take a rest, toma un descanso Take a shower, toma una ducha Take a break, toma un break, puede ser un descanso O tómate un tiempo libre Take a picture, toma una foto A taxi, un taxi Take a seat, siéntate, toma asiento Take someone's advice Es toma el consejo de alguien, puede ser, por ejemplo Take your mother's advice Toma el consejo de tu madre Con quiet tenemos keep quiet, es mantente callado Keep calm, mantén la calma Keep control, mantén el control Acá es toma el control, mantén el control Keep animals, esto significa criar animales Como la gente que cría animales Keep animals Keep safe, mantente seguro o mantén seguro algo Por ejemplo, keep yourself safe Mantente seguro, tú mismo Keep a secret, mantén un secreto Keep a promise, una promesa Keep in touch Mantente en contacto, en comunicación Keep in mind Por ejemplo, keep in mind all of these words Mantén en mente todas estas palabras Keep the change Esto significa quédate con el cambio Por ejemplo, si pagas con un billete Y le quieres dar propina a la persona Por el servicio Le puedes decir keep the change Mantente el cambio O quédate con el cambio Ahora explico give Give birth Dar a luz Give information Dar información Give an opinion Dar una opinión Give a notice Dar un aviso Give a call Es lo mismo que make a call Hacer una llamada o dar una llamada Give a kiss Dar un beso Give an idea Dar una idea Give a speech Dar un discurso Give an example Dar un ejemplo And give the impression Dar la impresión Ahora paso a explicar Con las conjugaciones básicas de be past Para esto tenemos que poner Take Que está en su forma base Lo vamos a convertir a gerundio Y nos quedaría taking Quitando la e Agregamos ing En el caso de keep Solamente se agrega ing Y en el caso de give También se quita la e Y se agrega ing Nos quedaría giving Keeping Y taking Vamos con la primera conjugación básica Was Que es para primera persona Yo I was Taking Medicine I was taking Time I was taking Control I was taking A rest I was taking A shower I was taking A break I was taking A picture Y así sucesivamente Todas las conjugaciones Y eso significa Yo estaba En este caso Tomando medicina Tomando el tiempo I was taking My time O sea Me estaba tomando Mi tiempo Podría ser En determinadas situaciones I was taking Control Por ejemplo I was taking Control Of myself Estaba tomando El control De mi mismo O sea Me estaba Controlando I was taking A rest Me estaba Tomando Un descanso I was taking A shower Me estaba Dando una ducha O estaba Tomando una ducha I was taking A break Estaba tomando Un descanso Where Where se usa En el caso De we You Y they Por ejemplo You You were Taking Medicine Estabas tomando Medicina You were Taking Time Más bien Tomando tu tiempo You were Taking Your time You were Taking A rest You were Taking A shower Por ejemplo You were Taking A shower When the Phone Rang Tú te estabas Tomando Una ducha Cuando el teléfono Sonó When the Phone Rang O You were Taking A break Tú estabas Tomando Tu descanso You were Taking A break When a Customer Asked For you Cuando un Cliente Preguntó Por ti Existen Para algunas Para algunos Ejemplos Existen Determinadas Situaciones Que puedes Utilizar Muy bien Ahora Vamos Con Keep Pero en Gerundio Con Be Present En el caso De Funciona Para este Para este Y para este Be Present También Para todos Y Be Future También Funciona Para todos Pero aquí Para estos Ejemplos Simplemente Voy a estar Conjugándolos Así Como ejemplos Pero tú sabes Que de antemano Sirven para todos Por ejemplo Be Present Am Primera persona I I am Yo estoy I am Keeping Myself Quiet Esto significa Me estoy Manteniendo Callado I am Keeping Control Of The Situation Estoy Manteniendo En control La situación O podré Decir También I am Controlling The Situation Pero ya el Controlling Le quitarías Keep Sería aquí ING I am Controlling The Situation Así como aquí I am Keeping Control Of The Situation I am Keeping Animals Such As Dogs And Cats Por ejemplo Estoy Criando Animales Tales Como Perros Y Gatos I'm Keeping Your Secret Estoy Manteniendo O Guardando Tu Secreto I am Keeping Your Secret Si Quisieras Decir Estoy Manteniendo Mi Promesa I am Keeping My Promise Si Ahora Podrías Conjugar Con Is Por ejemplo He Is Vamos A suponer Que He Es Por Ehm Por Ehm Donald Trump Donald Trump Is Keeping Control Of The Situation Está Manteniendo En Control La Situación Donald Trump Is Keeping A Secret Está Manteniendo Un Secreto Donald Trump Is Keeping Himself Safe Donald Trump Se Está Manteniendo El Seguro Is Keeping Himself Safe Se Mantiene El Seguro Y Lo Mismo Podría Hacer Para Are Con Un Pronombre Como They Como We O Como You Ahora Voy a Explicar Lo Que Es Give Con Be Future Will Be Por Ejemplo I Will Be Yo Seré O Yo Estaré Cuando Vamos A Conjugar Con Otro Verbo Después De Will Be Funciona Como Estar Yo Estaré I Will Be Given Estaré Dando I Will Be Given Information Estaré Dando Información I Will Be Given My Opinion My Opinion O An Opinion Una Opinión I Will Be Given A Call Te Estaré Llamando I Will Be Given A Kiss Como Que No Funciona Te Estaré Estaré Dando Un Beso Como Que No Se Usa I Will Be Given An Example Por Por Ejemplo Si Tú Me Dices Quique Cómo Funciona Aquí Yo Te Digo Hazme Una Llamada Y Yo Te Estaré Dando Un Ejemplo Sería Give Me A Call Give Me A Call And I Will Be Y Yo Estaré O Yo Estaré And I Will Be Giving An Example Lo Mismo Que Give A Speech Dar Un Discurso I Will Be Giving A Speech Next Sunday Por Ejemplo Estaré Dando Un Discurso El Próximo Domingo Y Así Es Como Funciona Will Be Will Be Funciona Con Todos Los Sujetos Con Todos Los Pronombres I He She It We You They Y Para Todos Funciona Igual Bien Ya te he Explicado Solamente Por Columna Pero También te decía Que todo Funciona Con Todas Las Conjugaciones Bien Amigos Si te Gostó Este Video Por 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 Un Gran Like Compártelo Nos Vemos Hasta El Próximo Video Que También Va A Ser Colocations 3 Tercera Parte Hasta La Próxima Adiós Adiós